Hace tanto que no nos vemos, no sé vivir sin tener tus besos. Te quiero tanto que me haces daño, realmente eres parte de mí. Realmente eres parte de mí. Un momento tan esperado es de tenerte aquí a mi lado. Oh, te quiero tanto que me haces daño, tú realmente eres parte de mí. Ven, ven, acércate a mí y nunca te vuelvas a ir. Tan solo dame, 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 dame. Yo amo, yo amo. Tanto tiempo perdido en vano, tanto odio es inhumano. Oh, te quiero tanto. No me hagas daño, tú realmente eres parte de mí. Realmente eres parte de mí. Tú realmente eres parte de mí. Realmente eres parte de mí. Ven, 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 acércate a mí y nunca te vuelvas a ir. Tan solo dame, 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 dame. Realmente eres parte de mí. 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 ¡Gracias!